Dice otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nada que me importe Te veo donde lo soy Y en el cuerpo de cualquier hombre Por la cara cubierta Por la vida revuelta Marcaste mi vida Dejándolo olvidada aquí Sacrificio absurdo Y como de cosas de ahora No soy una señora De un reto luz que te hable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que sea su infinidad Voyo 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 Pensaste como un mani en mí Voyo Por la cara cubierta aquí No soy una señora No soy una señora Que una conducta incansable en la vida No soy una señora No luchando y perdiendo una guerra Que sea su infinidad No soy una señora No soy una señora No soy una señora No soy un mani en la vida No soy una señora Muchísimas gracias, gracias, gracias